¿Ya está? Vamos ¡Gracias por ver el video! Si es que el fin tiene un universo Nunca más me conocerán Nunca más me alcanzarán Nunca más me convencerán Nunca más Les gané con la fuerza de los débiles Y les gané con la simpleza de los ángeles Quizás nos conocieron M1 Quizás nos convencieron M1 Creyeron superarnos en un momento Creyeron crecerles Era un asiento del universo Tiene un fin Si es que el fin tiene un universo Nunca más nos conocerán Nunca más nos alcanzarán Nunca más nos convencerán Nunca más El calor me suena a lluvia Su olor Las auroras brillan confusas Se desintegran sin saber Quien es la sugera Quien es la sugera Quizás nos conocimos en Neptuno Y nos convenceremos en Neptuno Quizás nos conocimos en Neptuno Y nos convenceremos en Neptuno El universo tiene fin ¡Gracias!